Guatevisión presenta Desde los estudios de Guatevisión, esto es Un Show con Tuti Con ustedes, nuestra presentadora, Tuti Burlán Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti Gracias por estar con nosotros una vez más Hemos preparado un programa muy bonito para todos ustedes Empezando por el tema que hoy desarrollaremos Tengo un pequeño angelito Y esto va dedicado a todas las familias que han atravesado por una situación de estas Que es muy dolorosa y es muy desafiante Y es perder un hijo cuando está muy pequeñito O cuando ni siquiera ha nacido Y cómo se maneja y cómo ir quitando los tabús Y saber acompañar auténticamente a las personas, a las parejas, a las familias Que atravesan estos momentos Eso será nuestro tema de la noche En la sección del invitado de la noche nos acompañará El queridísimo, el gran, el maravilloso Nelson Leal Para que no se lo pierda, nos divertiremos mucho con él Y por supuesto, como siempre tenemos una pequeña reflexión Todos los días son diferentes Cada uno trae un desafío diferente A veces nos levantamos con ganas A veces no tantas A veces nos sentimos más cansados A veces tenemos más energías Y vamos viviendo un día de forma distinta Si nosotros queremos y pretendemos que todos los días sean perfectos Y que tengamos la misma energía Y que todo nos salga bien Creo que nos perdemos de la riqueza que cada día nos trae Y las lecciones que cada uno de ellos nos trae Aceptemos que a veces no estamos al 100% Y querámonos y consintámonos Para otra vez volvernos a sentir bien Para pasar cada momento con su respectiva lección Y ganarla Y llevarnos ese aprendizaje en el corazón Y ser mejores cada día Amigas y amigos, esto es un show con Tuti Y arrancamos ahora Bienvenidos Estamos de vuelta en un show con Tuti Gracias amigos por su sintonía Empezamos a hablar un poquito del tema de esta noche Tengo un pequeño angelito Hay situaciones que en el momento en el que nace un bebé O que viene un bebé Nos estresan, nos preocupan Más si trae un desenlace desagradable, triste Lo que no esperábamos además Queremos tener a nuestro bebé Y queremos disfrutarlo a lo grande Encontramos un caso que fue insólito Y que tiene algún tipo de relación Un bebé que a la hora de nacer falleció Y permaneció de esa manera por casi 10 minutos Y luego por un milagro, así lo dicen los médicos Volvió a la vida Vea la nota Según un artículo publicado en un periódico de Inglaterra Una niña que nació muerta Regresó a la vida después de 10 minutos Cuando la bebé de Amy Finn De 32 años Nació sin vida Su madre experimentó la peor pesadilla Que una madre puede tener Finalmente después de lo que parecía toda una vida Amy escuchó el grito de su bebé Sonido que ella describió como increíble Los médicos dijeron que la pequeña Lila Dejó de respirar Pero milagrosamente regresó Bueno, estamos listos entonces Para empezar con este tema Yo tengo algunas cifras Que nos pareció interesante compartir con ustedes Alrededor de la muerte perinatal y gestacional La tasa de mortalidad es de 12 por cada mil nacimientos La tasa de fallecimiento neonatal precoz Es del 9 por cada mil nacidos vivos El parto espontáneo y los trastornos hipertensivos Fueron precisamente los casos más comunes Asociados a las defunciones perinatales y gestacionales Entre el 28.7% y 23.6% De fallecimientos registrados por estas causas Y se calcula que en Centroamérica De cada mil niños que nacen Unos 20 fallecen dentro del diente de la madre Hay muchos otros datos Que igualmente es importante conocer A la hora de que estemos Durante un embarazo Estemos esperando al baby Sepamos que existe algún riesgo Preguntar con los especialistas Y entender la situación Sin embargo, la parte emocional También es muy importante Y diría que también es principal Porque con eso vivimos Con eso a veces no sabemos cómo manejarlo Puede entenderlo el cerebro Pero el corazón no Y por eso es que me da mucho gusto Presentarles a quienes ahora me acompañan Ellas son Andrea González Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Gracias, bien Gracias por acompañarnos Y Patricia Pineda, ¿cómo estás, Pati? Bien, gracias Gracias por acompañarnos Pati, tú perteneces a la asociación Te veo en el cielo Gracias Cuéntame un poquitito ¿Cómo es que se vive este duelo? Se llama duelo perinatal y gestacional Bueno, pues te cuento El duelo perinatal y gestacional Es un proceso de duelo en sí Que todo padre que tiene un bebé que fallece Lleva, es un proceso que se lleva muy solo Muchas veces aunque estemos rodeados de familia De amigos Nosotros lo llevamos como muy por dentro, ¿verdad? No se habla, no se comenta Entonces es un proceso bastante solitario ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué tipo de ideas o tabús existen alrededor del tema Que sucede justamente esto? Que se vive en soledad Principalmente que como la mayoría de veces No hay un bebé No hay fotografías No hay recuerdos Las personas no logran validar No logran hacer físico la pérdida Entonces no le ponen la debida importancia ¿Verdad? Comentarios como Sos joven, ya vas a tener otro O mira, si ya tienes otros hijos Hacen que este duelo se pueda complicar un poco ¿Verdad? Y eso hace que sea un poco más tabú Ok ¿De qué manera? ¿Cómo ve la sociedad esto? Te voy a empezar ahora contigo, Andrea Lo entendemos, no lo entendemos ¿Cómo tú valoras que la sociedad se prepara para este tipo de casos? Bueno, fundamentalmente como cualquier otro tema Que se hace invisible es desautorizado por la sociedad Entonces, fundamentalmente porque no existen leyes Que protejan a las mamás o a los niños Para poder llevar un duelo específico Entonces la sociedad generalmente lo invisibiliza Y no se habla, sobre todo como decía Patty Porque no hay un cuerpo Muchas veces, o si lo hay Es difícil que lo den en el hospital No hay protocolos para hacerlo Entonces, eso lo hace mucho más difícil Para la familia que lo vive Y para la sociedad Entenderlo, autorizarlo Y validarlo de alguna manera Se castiga mucho a los padres que quieren vivir ese duelo Y como tú decías, ¿no? Y que la gente dice Pero si ni siquiera lo conocieron Estás exagerando No deberías estar así Mira que la vida sigue Se invalida mucho ese proceso Sí, totalmente Y es que pasan situaciones, por ejemplo Que los papás quieren llorar Y dicen, hombre, no llores Al ser humano no le gusta lidiar con el dolor ajeno Sí, es cierto Entonces cuando no sabe cómo reaccionar Empiezan a invalidar los sentimientos que tienen las personas Y más cuando tampoco hubieron rituales de despedida con este bebé Se vuelve un proceso aún más difícil No hay fotografías No hay recuerdos Lo que ya te comentaba Entonces le cuesta mucho a las personas Inclusive a la familia Poder validar el dolor de los padres ¿Qué pasa si no se pasa Vaya la repetición de la palabra Por este proceso? ¿Qué complicaciones puede traer emocionalmente a una pareja A una persona si no pasa por este duelo? La depresión mayor Muchos problemas de ansiedad También por aquello que no existe O lo que se esperaba Y por supuesto también un estrés postraumático Porque hay algo que fue Es violenta la manera que actualmente Tratan a las mamás que han tenido bebés Muertos o que mueren dentro de su vientre Entonces es sumamente violento Y esto lleva a un estrés postraumático En la mayoría de los casos Donde esto no se trabaja ¿Esta violencia te refieres a esta invalidación De la que hemos hablado? De bueno, no pasó nada, no lo conoció No debería estar triste Siga su vida O algo más específico También a la manera en que tratan Por ejemplo, cuando ya tienen que llegar a los hospitales Estas mamás porque el bebé murió dentro En una etapa gestacional Muchas veces el trato hacia el bebé y hacia la madre Es violento Es decir, no lo dejan verlo Eso ya es una parte de la violencia O se lo quitan en sus brazos Y no le permiten llevar el duelo Despedirse, etcétera Precisamente porque no es validado todavía como un bebé ¿Verdad? O como un ser humano Yo quiero presentarles a quienes ahora nos acompañan Y antes de presentarlo Les quiero agradecer de todo corazón hoy Acompañarnos porque son familias Son papás que han tenido alguna pérdida Que tienen un angelito Justamente que los acompaña todo el tiempo Y me da mucho gusto recibirlos esta noche Anaísa Reijert Bienvenida junto con Annalú Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Contenta de estar aquí Gracias Y gracias por acompañarnos junto a Annalú Ella está distraída con algo Ya le dieron que morder Anaísa, gracias por acompañarnos Y por abrirnos un poquito de tu historia Cuéntanos ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Pues yo tengo tres hijas Incluyendo a Annalú Mis primeras dos chiquitas viven en el cielo La primera, Ana Lucía Ella murió a los casi ocho meses de embarazo Porque a mí me dio preeclampsia severa Eso ocasionó un desprendimiento de placenta Y ella murió poco antes de que lograran hacer la cesárea Y mi segunda hija Ella falleció a los cinco meses y medio de embarazo Porque tenía un síndrome Síndrome de Turner Y esto no le permitió que su secuencia genética estuviera completa Lo que hizo que su corazón no funcionara bien Y a los cinco meses y medio su corazón se cansó y dejó de latir Ok, lo lamento mucho Gracias por compartirlo Les quiero presentar también Ellos son pareja, obviamente Es Alejandra y Héctor Ramírez Aguilar Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias Gracias por acompañarnos También muy jóvenes Ustedes tuvieron también una pérdida Nuestra hija, ella nació a las 34 semanas Yo tuve preeclampsia Ella nació viva Y luego, horas después, empezó a complicarse No podía respirar Nunca supieron qué pasó Le hicieron muchísimos exámenes Y bueno, ella murió a las 16 horas de nacida Más o menos ¿Hace cuánto fue esto? Hace cuatro años Hace cuatro años Gracias por acompañarnos Gracias Vamos a hablar un poquito más de esos procesos Que han tenido ustedes que atravesar Esto es una breve presentación Nada más quiero hacer la aclaración Y también nos acompaña María Lila Morales ¿Cómo estás? Gracias, gracias Gracias por acompañarnos Cuéntanos también qué fue lo que pasó contigo Bueno, yo soy María Lila Soy mamá de cinco bebés Tres en el cielo y dos aquí en la tierra Pues prácticamente mis pérdidas Se dieron en las primeras semanas de gestación Entre la sexta y décima semana Perdí a mis tres bebés Fueron El primero fue aborto espontáneo Los segundos dos bebés El corazón dejó de latir a las 10 semanas ¿Verdad? Y Mis dos Segundos hijos Tenían Síndrome de Edwards Trisomía 18 Perdón Y síndrome de Patio Trisomía 13 Entonces todo esto Incompatible con la vida No pudieron No pude tener embarazos a término Y Fallecieron En las primeras semanas ¿Fueron tus tres primeros embarazos? Fueron mis tres primeros embarazos Y después ya vienen tus otros dos hijos Ahora vienen mis dos hijos Que están acá conmigo Qué bueno Qué bueno Gracias también por acompañarnos María Lila Me tengo que ir a la primera pausa comercial Como les dije Solo era conocer un poquito de su historia Para al volver de la pausa Poder Conocer un poco más de esos procesos Qué errores cometemos como sociedad Cómo nos podemos abrir más a estos temas Y acompañar De una manera amorosa A las personas que están atravesando esta situación Vamos a la pausa y volvemos conmigo Al volver Cuando me dieron la noticia De que había fallecido Me quebré por completo No me querían permitir verla Tuve que luchar mucho Por poder verla El hombre tiene que ser el fuerte Y todo Entonces uno tiene que Hasta cierto punto Guardarse ese dolor Estamos de vuelta en un show con Tuti Gracias amigos por su sintonía Tengo un pequeño ángel Aquí hay varias personas Que eso es lo que tienen Un pequeño angelito Tuvieron la posibilidad De tenerlo algunas semanas Algunos meses Dentro del vientre Otros si lograron conocerlo Y luego lamentablemente falleció Eso no quiere decir Que se niegue su existencia Que no Que se debe invalidar Que haya existido El tiempo que haya estado Pero principalmente Porque existe en el corazón De los papás Y por eso es que quiero Platicar un poquito más Con nuestro panel Hoy que nos acompañan Gracias de verdad Estas tres familias Tan bonitas ¿Cómo manejaron El duelo? Voy a empezar contigo Anaisa Con mi primera chiquita Yo creo que me fue Un poco más fácil No voy a decir que fácil Tal vez esa palabra Fue muy Muy Directa Pero Lo logré manejar mejor ¿Verdad? Siempre con mucho apoyo De mi familia Gracias a Dios Y logré tener ciertos rituales De despedida Verla Tener baby showers Antes de que ella naciera O sea Sentirla incluida Dentro de la vista Dentro de la vida Dentro de la familia Exacto Tener un cuarto Que desmontar Por mucho que es doloroso Existió Claro Con María Jimena Al ser ella tan pequeña Y al tener ella un síndrome Esto fue un poco más difícil Claro Porque ella era menos real No solo para mí Sino para en general Para las personas Claro En el hospital El trato no fue el mismo No me querían permitir verla Tuve que luchar mucho Por poder verla Y decir que si no No la miraba No me operaban Porque no me querían Permitir verla Me enojé mucho con Dios Porque nuevamente Lo estaba viviendo Claro Todas estas situaciones Lo hicieron más difícil Con María Jimena Yo estuve asistiendo A terapia Bastante tiempo Porque si me costó Más superarlo Eventualmente Luego de trabajarlo De tener el apoyo De la familia De tener amigos preciosos Lo fui logrando superar Y fui logrando Trabajar en ello Pero fue un proceso Duro Largo Doloroso ¿Te sirvió Que esta red de apoyo Con la que tú cuentas Hayan respetado Su nombre Llamarla Nombrarla ¿Eso te sirvió? Por supuesto Ok Por supuesto A mí cada vez que alguien Dice el nombre de mis hijas Es como que me echaran flores a mí Claro De verdad es Cada vez que alguien dice Ana Lucía o María Jimena Me hacen sonreír Claro Y era un poco más fácil En general para las personas Con Ana Lucía Porque era una bebé más grande Claro Que con María Jimena Que estaba aún más pequeña Y que como venía enferma Entonces era lo mejor ¿Verdad? O sea Sí era lo mejor Pero Son palabras que duelen Pero no era lo justo Claro Claro No era lo que uno desea Por supuesto Yo quiero preguntarte Héctor En tu caso específicamente Te tocó ser el único papá aquí Así que las preguntas dirigidas O los papás van para ti Para un hombre es más difícil manejar esto ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno Realmente Yo no soy como la regla De todos los hombres ¿Verdad? En un principio sí Cuando me dieron la noticia De que había fallecido Me quebré por completo Me tiré al piso Realmente Me costó mucho Pero luego uno En la sociedad Lo que dice es que El hombre tiene que ser el fuerte Y todo Entonces uno tiene que Hasta cierto punto Guardarse ese dolor Que no es lo correcto Claro Pero uno lo hace Por apoyo a las esposas Y Como le digo Yo soy Un caso distinto Porque sí Sí lo expresé al principio Después me fui reservando un poco Mi esposa fue viviendo su duelo Y yo tratando de apoyarla Tratando de Como todos le dicen a uno Olvidarlo Olvidarlo Y realmente es Hasta que llegué a conocer A este grupo de apoyo ¿Verdad? Que me di cuenta Que lo que realmente ayuda Es hablarlo Claro Y Es no olvidarlo Justamente Exacto Es darle memoria Sí Que pasó ¿Verdad? Y aprender a vivir con ese dolor Que uno no deja de sentirlo nunca Pero aprende a vivir con ello Alejandra ¿Les costaba hablar del tema a ustedes? ¿O era más fácil hablarlo juntos? A mí me costaba más que a él Ajá Yo creo que yo reaccioné muy diferente A mis demás amigas Yo Entré en shock No lloré Pasé sin llorar No sé Mucho tiempo No hablaba de eso Yo no quería que me hablaran de eso Yo no No podía O sea No quería enfrentarlo Era algo que tenía mucho miedo O sea Lo miraba acá Y no No quería Tuve la inmensa suerte Porque no podía amarla de otra forma De conocer a Patty Y a María Lila Y a otro grupo de amigas Que no están acá Muy rápido Mi hija tendría Menos de un mes De haber fallecido Cuando yo las conocí a ellas Y El Digamos El problema es que uno se siente muy incomprendido Uno piensa que nadie más lo entiende Que nadie más lo ha pasado Y que uno es el único en este planeta Que ha vivido eso Entonces Cuando yo las conocí a ellas Y vi Como ellas manejaban sus duelos Y que esto no era simplemente algo que nunca pasó Porque Yo pasé por esa etapa O sea Yo quería como Cerrarlo Y ajá Ya no Me fue más fácil Pero yo creo que a la fecha A nosotros Nos Nos cuesta un poco hablarlo Nunca ha sido motivo de problema Y por ejemplo Para su cumpleaños Siempre hacemos algo juntos O a nuestro hijo Tenemos un hijo chiquito Siempre le hablamos de su hermana Pero Pero en general No ha sido un tema fluido Pero ha sido más por mí O sea Él ha estado muy abierto a hablarlo Y a mí me ha costado mucho Ok Gracias por hacerlo hoy aquí con nosotros De verdad María Lila En tu caso Imagino Y tú me corriges por favor Que con cada una De los fallecimientos de tus hijos Revivías duelos O no O cómo ¿Cómo fue? A mí me pasó algo muy curioso Yo estuve Yo estuve digamos que muy Tranquila O sea Lloré Me dolió mucho La pérdida de mis bebés Pero yo como que no caí en la cuenta Hasta que tuve mi tercer pérdida Ajá Porque yo siempre decía Bueno Dios así lo quiso Y ya vendrá cuando tenga que venir Y quedé embarazada de nuevo Bueno Esta vez no se dio Y se va a dar esta vez Y volví a perderlo Y en la última pérdida Yo dije No pero ¿Qué me está pasando? O sea Y como que tuviera un dolor acumulado De Te estoy hablando de 3, 4 años Ajá ¿Verdad? Y estallé Empezamos a buscar ayuda Porque yo pensaba Entonces que Algo estaba fallando En nosotros Que no podíamos tener bebés Buscamos especialista Y todo Y nadie me dio Ni siquiera una respuesta Certera Digamos Nosotros dijimos Bueno Nos cansamos De buscar en la ciencia ¿Verdad? Y ahora Pues esperemos 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 que nos viene Pero sí O sea Los 3 Durante el Período De las 3 pérdidas Yo lo pasé Como que Si viví mi momento Pero en la tercera pérdida Todo se me acumuló Claro Creo que no había vivido Yo el duelo Como 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 debía ¿Verdad? Y en ese momento Fue cuando Me afectó Un poco más Eh Muchas veces nosotros Cuando suceden Situaciones dolorosas A la gente que queremos Decimos cosas muy erróneas Con todo el amor Pero hablamos muy mal Y queremos Consolar Con las palabras equivocadas ¿Qué cosas No se deben decir A una persona Que está atravesando Por situaciones como estas? Voy a empezar ahora De regreso María Lila Eh Estás joven Algo que a mí me dolió mucho Tal vez por el tipo De pérdida que tuve Era que me decía mucho Mira Pero Que bueno que fue ahorita Y no fue después Si hubiera estado más grande Te hubiera dolido más Igual Me duele pues Claro Y me sigue doliendo ¿Verdad? Pero si Yo llegué a entender Que muchas cosas eran Como tú dices Dichas con cariño Con el afán De querer ayudar Pero si A veces Son un poco más dolorosas Pero duelen Alejandra En tu caso A nosotros Lo que más nos decían Es son jóvenes Van a tener más hijos Y eso es De las peores cosas Que te pueden decir Anaísa En tu caso Creo que a mí Lo que más De las cosas Que más me dolieron Es que Vas a tener más hijos Eh O Dios sabe Por qué hace las cosas Eh O Dios quería otro ángel En el cielo Esas cosas Que significaban Que Dios era el que quería Que esto sucediera Que luego ya Con el pasar del tiempo Aprendí que no era exactamente así Que Dios estaba Igual de triste que yo De que esto me hubiera sucedido Pero esas situaciones Que le dicen a uno Con mucho amor Eh Duelen Duelen ¿Qué es? Porque tenemos que ir concluyendo Y les agradezco una vez más De verdad Esta apertura que han tenido con nosotros ¿Qué es lo correcto De acompañar De decir De hacer Entre las dos Por favor Eh Primero Abrazar ¿Verdad? Dejar que la persona Exprese su dolor Eso es muy importante Lo que te decía anteriormente Las personas no están acostumbradas A lidiar con el dolor ajeno Entonces nos cuesta mucho Ver a una persona llorar Pero esto es sumamente importante ¿Verdad? El permitir que las personas lloren Eso no es malo Al contrario Va a aliviar el corazón De las personas Te quiero hacer una pregunta rápida Porque de verdad Ya me están cortando el tiempo Es importante ponerle nombres A los que fallecieron Aunque hayan sido muy chiquititos No sabemos si era hombre o mujer ¿Cómo solo se decide en la pareja? ¿Cómo se hace? Sí Es sumamente importante Porque esto le va a dar Una validez Real ¿Verdad? Existió mi bebé Independientemente Si solo tienen un apodo ¿Verdad? Como mi angelito Mi bebé Pero esto los va a validar A ellos como papás inclusive De verdad Yo tengo mi bebé Que vive en el cielo Y eso les va a dar a ellos La facilidad también De poder ponerle nombre También a las emociones En relación a este bebé Que ya no está Claro ¿Algo más que agregar Andrea? Sí Fundamentalmente Es cómo crear papás resilientes Después de una De una situación como esta En primer lugar Lo que genera resiliencia Es poder nombrar Aquello Esa emoción O nombrar lo que pasó Para luego hablar sobre eso Y de esa manera Poder tramitarlo mejor Y pedir ayuda Y de esa manera Acompañar Esa situación O esa emoción Que se está viviendo ¿Cómo personas Que están pasando Por esta situación Pueden conocer más De TVO en el cielo? Bueno Estamos principalmente En redes Como TVO en el cielo Nosotros iniciamos esto Juntamente con un grupo De amigas Hace más o menos Cuatro años Después de que mi bebé Falleció también Y a los números de teléfono Que aparecen en nuestra fanpage ¿Verdad? Nosotros hacemos grupos De apoyo mensualmente Hacemos talleres Y en octubre Que a nivel mundial Se celebra El día de los bebés No nacidos O el día de los bebés Que partieron demasiado pronto Nosotros en Guatemala Hacemos un congreso ¿Verdad? Por cuarto año consecutivo Este año ya Que buen trabajo Felicitaciones Iniciamos con doce parejas El año pasado Ya éramos cuatrocientas personas Asistiendo Entonces es un evento Sumamente lindo Donde tanto mamás Como papás Hijos Sobrevivientes Familia y amigos Tienen la oportunidad De expresar el amor Y sobre todo Aprender ¿Verdad? Que eso es sumamente importante Y acompañarse Exactamente Porque acompañado Uno pasa mejor Los momentos Los momentos dolorosos Gracias nuevamente Que Dios los bendiga Gracias De verdad No saben Yo lo sé Porque nos ha pasado Muchas veces aquí Gente que hoy Está viendo el programa Y que al verlos a ustedes Y conocer sus historias A lo mejor y hablan A lo mejor y se atreven A llegar A acompañarlos A platicarlo en pareja Y a sanar a lo mejor heridas Que por ahí están todavía doliendo Gracias de verdad Bendiciones por el trabajo Maravilloso que hacen Vamos nosotros A conocer un poquito más De la vida Y de la gente Que hace la diferencia A través de esta historia Soy de El Triángulo Ixil Nevajkiché Y mi hermano me trajo A la capital A los 16 años Cuando mi hermano Me traje aquí a la capital Ese año Él se casó Y él se regresa Al pueblo Y en ese entonces Yo tenía dos opciones O quedarme aquí En la capital O regresarme A mi zona de confort Y yo decidí quedarme Porque yo tenía un sueño Y el sueño es Un día llevar el desarrollo A mi pueblo Porque yo conozco Bien bien mi pueblo natal Que es El Triángulo Ixil Que no hay muchas posibilidades Hay muchas limitaciones Las personas no se superan Tan fácilmente Entonces me decidí Me decidí quedarme Aquí en la capital Para buscar esa forma De superación personal Y después de estar trabajando Me vi en la necesidad De seguir estudiando Y renuncié al trabajo Anterior que yo tenía Y me puse a trabajar Entre semana Y estudiar fines de semana Fue ahí cuando ya Comencé a ver Que con un solo sueldo Pues no se podía avanzar tanto Entonces yo comencé a ver En qué podía trabajar Entonces vi el producto existente Que todos lo conocemos Como Hot Dogs O como Xucos Entonces a ese mismo producto Lo llevé a otro mercado Y es ahí donde comienzo A fundar la empresa Que ahora es Mr. Hot Dog El año pasado Cerré mi carrera Y me gradué de la universidad Y ya tengo 12 años De estar en el mercado Como Mr. Hot Dog Y yo animo a las personas Que tienen la idea De poner un negocio Y todavía dicen ¿Será que le entro? ¿Será que no le entro? Y yo quisiera motivarles Que sí se puede Yo viniendo de una cultura Totalmente distinta Y sí lo logré Y lo estoy logrando Cuanto más las personas Que han nacido aquí en la capital Y tal vez están En los mejores colegios En las mejores universidades Conocen la ciudad Y yo los motivo A que se tiren al agua Como lo decimos tradicionalmente Y yo los motivo Y que se puede Y se puede Y aquí en Guatemala Hay muchas oportunidades De superación Recuerde que si tiene una historia Que compartir Nos la puede enviar A unshowcontuti ArrobaWatevision.com Nos vamos a la pausa Y volvemos con más Al volver ¿Tú la dices? ¡Ja, ja, ja! Llegó la globalización ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía y por su compañía Momento de presentar a nuestro invitado de la noche, un ser humano extraordinario Con un talento extraordinario, con un amor hacia Guatemala, extraordinarios Con una voz, con, bueno, qué puedo decir, realmente es un gran amigo, lo quiero muchísimo Usted también lo quiere, así que en esta breve cápsula trataremos de darle algunos puntos importantes De la gran carrera artística, profesional, musical de Nelson Leal Una innumerable cantidad de producciones de radio, televisión y teatro han sido resultado de su esmero y creatividad Un guatemalteco que nació para brillar y ser artista, inspirador de sueños y creador de realidades Deseoso siempre de promover iniciativas que cambien el entorno guatemalteco Fundador de los premios, orgulloso de ser Chapín, un ícono del ámbito de la comunicación en Guatemala Nominado y ganador de un sinfín de premios Con el poder de la sonrisa que lo caracteriza, esta noche con nosotros en un show con Tutti Nelson Leal Y ya está aquí con nosotros Nelson, ¿cómo estás? Ya está aquí atrás de cámaras, listo Nelson, preguntas rápidas La primera, ¿eres de las personas que está mirando constantemente al cielo? Sí, yo lo sé, de día y de noche, además se sabe de todo Cuando eras niño Nelson, ¿alguna vez jugaste zapatito cochinito? También Siguiente pregunta, si tuvieras otro gato, ¿te atreverías a ponerle el nombre de Daddy Yankee? No Lo sabía también Entre tus composiciones, ¿alguna vez hiciste una canción de Desamor y Despecho? Sí, por ahí está, por ahí está Señores y señores, con nosotros Nelson Leal, lo recibimos con un aplauso Hola, hola, cuidado con mis flores Mi Tutti linda ¿Cómo estás, mi chula, preciosa, bella? Nelson, ¿te ves muy bien? Gracias, muy amable Igualmente, estás guapísima Gracias Guapísima, radiante Tan lindo, sentate tú también, qué bueno verte Gracias Regresó la energía, Nelson Leal, ¿ah? Totalmente, sí Bueno, tú siempre has tenido mucha energía, has tenido tus altibajos de los que vamos a hablar Pero yo algo que he admirado mucho de ti es la cantidad de conocimiento que tenés entre la cabeza, Nelson Lo que es nada que hacer Lees de todo, conoces de todo, te quedan muchas cosas Entonces lo que vamos a hacer a continuación, Nelson, es recordar y decir algunos datos importantes de la historia del mundo Yo te los voy a ir diciendo y tú vas a intervenir en los momentos en que yo te dé la palabra A ver, te voy a poner esto de prueba René Descartes, Joseph Hayden, Octavio Paz, nacieron un 31 de marzo, además de otra persona que queremos mucho en Guatemala Nelson Leal Bueno, compartís con grandes personajes tu nacimiento, ¿ah? Pues mira qué interesante, Coyito Ergusun, discurso del método Pienso, luego existo, Renato Descartes, al principio de la ilustración, un matemático increíble que logró abrir la mente de la gente de ese tiempo, ¿verdad? Octavio Paz, ¿qué más decir de él? ¿Y quién era el otro? Nelson Leal Voy a seguir, voy a seguir, porque hay otro, en 1993 se da el famoso serranazo con el autogolpe de estado de Serrano Elías En ese mismo año, José Luis Perales lanzaba su álbum 21 Y en ese mismo año, Nelson Leal decide dejar todo y dedicarse a lo que ama, que es la música ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hacías antes, Nelson? En mi casa, al principio, como que no mucho les gustaba la idea que yo me dedicara a ser artista Porque pensaban que me iba a morir de hambre Y pues por lo que se ve, parece que no No, parece que no, parece que estaban equivocados ¿Verdad? Pero, cabalmente fue el 2 de agosto de 1993 Que yo dije, ok, no más, yo quiero dedicarme a lo que fui hecho Bueno, si avanzamos en el tiempo, en 1998, en el fútbol Francia, se convierte en el campeón mundial Y la película Titanic gana 11 premios al Oscar Y Nelson estaba en esto Vamos a ver este videíto Estabas en la OTI, Nelson Sí, San José de Costa Rica, representando a Guatemala Fui con nuestro buen amigo Mario Bayar, en verdad, con aquel hicimos la canción Y entonces fui a representar a Guatemala, una experiencia muy bonita Sobre todo la convivencia, así como una anécdota rápida Sí, 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 claro Mario estaba platicando con otros compañeros de otros países de arriba Yo me bajé al restaurante un rato y de pronto llegó una canchita Pues hombre, ¿qué tendría acento español? Y empezamos a platicar en qué era Marta Sánchez Marta Sánchez, cenábamos, platicábamos, tocábamos piano Ve qué simpática es tu españolita Bueno, qué interesante Más adelante, en el 2016, Lionel Messi gana su quinto balón de oro como mejor jugador del año Corea del Norte, lanza su segundo satélite al espacio Sin embargo, Nelson estaba entre la vida y la muerte Nelson Sí, tal vez, bueno, a lo largo de mi vida he pasado por momentos muy complicados Yo creo que tú has sido testigo de varios de ellos Sí, sí Y siempre has sido una buena amiga Así es, mi Nelson Y has hecho cosas extraordinarias como el orgulloso de Ser Chapín Que le ha dado la vuelta al mundo, estoy segura Que le ha dado la vuelta a los corazones de los guatemaltecos Que ha trascendido generaciones también Has visto los videos de los niños cantando el orgulloso de Ser Chapín El video precioso que tú hiciste reuniendo artistas y uniéndolos hasta desde distintos países y lugares del mundo Es como de tus principales obras, el orgulloso de Ser Chapín ¿Dónde está? ¿En qué lugar de tu corazón y de todo lo que tú has hecho está el orgulloso de Ser Chapín? Pues sí, creo que de los proyectos que he hecho tal vez ha sido el que más ha trascendido Pero creo que lo importante de este proyecto es el mensaje que se mandó Esa semiología del mensaje oculto, ¿verdad? En donde no era, miren, yo hice la canción Sino era entre todos Sí, sí Sin esperar nada, a cambio, podemos darle algo bueno a Guatemala Y sí, cabalmente, Gaby Moreno estaba en Alemania Héctor Zandarte había venido a Guatemala El cabal lo agarramos, venía para una Teletón Otros artistas Miroslava estaba en Francia Francisco Calvillo, si no estoy mal, estaba en México Y este, ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, me acuerdo, son tantos, había otro que estaba en Canadá Ajá Y así fue, y fue una cosa maravillosa, la verdad Y creo que sobre todo es un homenaje para lo más importante que tiene Guatemala Que es su gente Sí Su gente Esa gente que a pesar de todo Nuestra historia demuestra que es un pueblo muy sufrido Y a pesar de eso, este país sigue de aquí Así es Nuestra Guatemala sigue luchando Y como alguien me decía, es que estamos en crisis Y le digo, mira, desde que yo tengo memoria Hemos estado en crisis Y eso es lo que nos ha hecho un pueblo fuerte Gente aguantadora, trabajadora El pueblo de Guatemala Hombres y mujeres que luchan por sus sueños Y que a pesar de los pesares no se rinden Y no porque no les quede otra Sino porque de verdad tienen ideales Y buscamos todos y seguimos trabajando Cada quien desde nuestro ángulo Por esa Guatemala que todos amamos Gracias Nelson, de verdad, por lo que haces Por lo que hiciste a través de esa canción Y todo lo que viene Que ya vamos a hablar más adelante Porque hay muchos proyectos Nelson no se cansa Pero es momento de jugar ¿Te parece? Excelente, claro, sí Tienes muy buen oído Yo lo sé Así que vamos a poner a prueba Con una dinámica que le hemos puesto ¿Quién lo dijo? Películas, canciones y cosas Por eso, adivinar Y a mí me va a llevar el río A ti, ¿no? No, pues ya, ya Lo que pasa es que luego ya Ya de tantas cosas Créeme que medio cerebro ya está así Bueno, vamos a ver ¿Quién lo dijo? Así que vamos aquí A donde nos pusieron La botonera Oficialmente así Perfecto Bueno, vamos a escuchar entonces Unos audios Yo tengo solo una frase por aquí Que luego te voy a decir Tenemos que adivinar ¿Quién la dijo? ¿De acuerdo? Vamos con lo primero Esa es la idea ¿Quién dijo esto? Y el primero que la tiene Apache el botón Y dice Ok, ok Ahora sí Es que así está fácil Porque sí Es para quitarla el barrio ¿No? Ahora entonces yo Oyendo y así En cámara Hiper lenta Bueno, esa es la idea Esa es la idea ¿Sí? Bueno Siguiente Rose Rose Sí, cuando se va hundiendo Leonardo DiCaprio Le dice No, regresa ¿Cómo va a regresar? No era Leonardo DiCaprio Era Jack Le decía Come back ¿Cómo? Imposible Y el otro para abajo así No puedo No me olvides Mimó así Club, club Sí, sí Me acuerdo La vi como cinco veces Esa película Y era además Como por récord Entre las amigas Yo la vi cinco Yo la vi seis No, o sea Ni siquiera era porque Y siempre chillas Siempre, sí Una barbaridad Bueno, siguiente Siguiente Esta es la frase Que tengo que decir Y tú me dices ¿Quién la dijo? A ver Porque el fútbol Despierta pasión Yo Ah, tú la dijiste Muy bien Una de las tantas cosas Que es de Guatevisión Nelson Sí, sí Bueno, siguiente Vamos a ver quién la dijo ¿Quién la dijo? ¿Quién la cantó? ¿Quién? A ver, vamos Ahí me sé la canción Pero no sé quién la dijo Yo sí sé ¿Quién? Elton John ¿Es Elton John? Elton John, sí Claro que es Elton John Elton John, sí No, claro Elton Elton, elton, sí Es Elton Bueno, la última La última A ver No sé Ah Nelson Leal Esa voz la conozco Por eso fue justamente La canción que cantaste En la Oti En la Oti Así es Exactamente Creo que ese video Es el del otro día Porque primero fue la semifinal Ah, ok Éramos 28 países Y pasamos 8 Y habíamos celebrado la noche anterior Con langosta Pero nos comimos la langosta Y dejamos ahí Al otro día Olí ese hotel Olí ese hotel Qué barbaridad Entonces cuando decía Como extraña Y todos caían desmayados No precisamente el encanto Yo les cantaba Bajo del mar Bajo del mar Nos vamos a la pausa comercial Nelson Leal Hoy en un show con tu team Al volver Entonces queda una parte de sombra Y dos partes de luz En los últimos dos años No lo realicé Por la cuestión de mi salud El lago de Amatitlán Ahora el de Atitlán El de Izabal O sea, yo creo que es tiempo Ya que tomamos conciencia de esto El maestrísimo Obed Rucal En el saxofón Bueno, Nelson Leal Está con nosotros esta noche Y nos encanta Bueno, yo no sé Que no sabes hacer Nelson Nos la pusiste difícil Pero vamos a preguntarte Porque preparamos algo Que ojalá te guste Dentro de las cosas Que te hubieran gustado Desarrollar un poquito más ¿Qué hubiera sido? Digamos que me hubiese gustado Aprender jardinería Ajá O me hubiese gustado Aprender un poco de gastronomía Me gusta cocinar Pero hasta ahí ¿Has probado una vez De hacer un bonsai O algo así? No, fíjate que tengo En mi estudito Ajá Entonces, échale dos pelotitas Media libra Mirá, así Solo los palitos Como que eran chiribiscos Me quedaron Voy a tener que comprar Nuevos pesos Pero me hubiera gustado También ser dibujante Dibujante Bueno, justamente por eso Es que te voy a presentar Él es un gran dibujante Es un gran caricaturista Es Pablo Piloña Lo tenemos aquí con nosotros Les pido un aplauso Para Pablo, por favor Veníme Ah, qué buena onda Porque te va a enseñar A hacer una caricatura ¿En serio? Por favor, por favor Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar con nosotros Bienvenido Gracias por invitarme Y va a ser un gusto Darte unas pistas del dibujo Bueno, vamos a ver Pues, a ver Bueno, ¿qué va? ¿Me pongo yo de modelo? Por favor, modelo Excelente Vas a estar en la situación ideal Que es tener modelo real Genial Porque en la mayoría de los casos Nos imaginamos a un modelo Cambiarte mejor Es que fíjate que Me funciona mejor el ojo derecho Perfecto Sí, porque si no, en calle Va a estar Ok Pues te voy a enseñar Un método bien simple El método que yo pico Para la caricatura rápida Bueno, eso es lo que consta Yo no puedo dibujar O sea, por eso digo Que me hubiera gustado Aprendí a dibujar Pero no puedo dibujar Fíjate que todos nos ponemos La idea de que no podemos dibujar Y sin embargo De chicos Todos dibujamos alguna vez De niños Todos dibujamos alguna vez Es cierto Es un talento no desarrollado Es un talento truncado Y con ciertas pistas Lo podemos recuperar De manera práctica Bueno Deja te guiar Nelson Deja te guiar Que es un profesional Déjame que te dé un par de puntos Que te van a gustar El más simple es El que conectes Tu vista Con tu mano Y eso lo vamos a lograr Bocetando Y observando Entonces Vamos a ponernos Poco exigentes Solo vamos a pensar En seleccionar espacios El espacio total Del marco del rostro Por ejemplo El páncreas Las amigdas Las conserrías El esófago Activa tu mano De una vez En el papel Viendo a Tuti Buscando por ejemplo Esta línea De la caída Del cabello Y luego solamente Deja el espacio Para sus ojos Pero en dos óvalos Simple Nelson Me está copiando Pablo No me está A vos te tengo que ver Si, si, si Estás Estás A ti te tengo que ver Por favor A ver ¿Cómo está la cuesta? A Tuti A Tuti Ay cuela Era mucho esperanza A ver Observale El contorno del rostro La ceja Para arriba Usted entenderá que por procesos de producción Tenemos que acelerar algunos momentos El A sería entonces hacer esos trazos generales Del rostro, ojos y lo básico Así es ¿Cuál sería el B? Pablo En el siguiente es en el que tenemos que entrar Con lo que usualmente hacemos todos desde un principio Que es observar detalles Ok En el primero únicamente dejamos los espacios Para aplicar esos detalles Entonces aquí es donde tenemos que ponernos críticos Y observar Que es lo más llamativo de Tuti Una buena forma de hacerlo es Su sonrisa Exacto Sí Y en casos no tan obvios Una buena clave es El lunar Y en casos no tan obvios Una buena clave es Poner la vista como entrecerrada Borrosa Y lo primero que lograr ver en esa vista Es lo más llamativo No tengo necesidad de ponerla borrosa Mucha no traje lenta Ya está borrosa Está integrada Ah no va Ok Entonces lo más llamativo sería Serían la boca Ahora los labios Entonces vamos a buscar la forma de los labios Ok Tratar de repetirla Y ahora sí Con un poquito más de exigencia Con un poquito más de detalle Pensando en que No vamos a tener que hacer detalles En todo el rostro Siendo Siendo Tranquilos en este punto Porque no podemos pensar en hacerlo Todo con el mismo nivel de detalle ¿Qué no ha pasado en estos momentos? Pero ya está el esquema con más detalles Ya, ya, ya Este sería el B Que sería el C Entonces Pablo Pues en el C lo que hacemos es Hacer los trazos finales Relajados ¿Podés Nelson? Relájense Y entonces Lo que vamos a hacer es obligarnos Antes de meter la mano En pensar ¿Cuáles son nuestras mejores líneas? Yo te diría Tus mejores líneas serían Las de borde Serían No todas las dentro de los dientes Sino únicamente Prueba hacer las de los labios Te va a ser una sorpresa Y las de la forma de la nariz En los ojos Yo recomiendo no delinear La parte inferior Sino únicamente La parte superior De hecho por eso se maquillan así ¿Verdad? La parte superior Entonces vamos con eso Y la forma es Yo recomiendo usar un marcador De punta media para eso Y es que hagas movimientos De este tipo Nelson Bueno, tengo que pedir un aplauso Por favor Pablo, si pudiste con Nelson Por eso es con cualquiera No, Nelson Se quedó bien Se quedó bien Es que mucho cariño Se quedó bien Bastante Bastante Ahí está Ahí está Para que las vean A sacudirlo A ver, muestren Porque esta es una parte Falta todavía La parte del color Y más detalles Muestren por favor Las dos caricaturas A esta cámara Que está ahí enfrente Vamos a girar La levantan Eso Muy bien A verla de Pablo Está bastante bien Muy bien Está bastante bien Ok Muy bien En lo que terminamos La entrevista Pablo Tú te vas a quedar Poniéndole color Y ya todo Luego le complicas bien A Nelson Si usted quiere ver La caricatura de Nelson La va a ver en redes sociales Para que esté pendiente De nuestras redes Y al final del programa En lo que terminamos Esta entrevista con Nelson Ya mostramos la tuya finalizada ¿Te parece, Pablo? Muy bien Pablo, eso es lo máximo Gracias de verdad Muchas gracias Gracias por la paciencia Gracias Nelson, venga para acá Venga para acá Vamos a seguir Estos últimos cinco minutitos De entrevista que nos quedan Esto estuvo peor que privado Está sudando Ahí hay agüita Si quieres Bueno, Nelson Gracias de verdad Obviamente usted tendrá Que aceleramos todo esto Pues era muy difícil Poner todo Tendré que hacer Como medio programa Tiene su ciencia Nelson Y lo hiciste bien No, es que No tengo conectada La mano con el cerebro Bueno, mira Los años de experiencia Que tiene Pablo Pero igual Hablemos de los proyectos Que vienen Nelson, por favor ¿Qué viene ahora? Bueno, estoy trabajando Un proyecto Enfocado A la conservación Del medio ambiente Yo creo que es muy importante Que tomemos ya conciencia De una vez por todas Que lo del cambio climático No es una noticia Que es ajena a nosotros Claro, claro De hecho ya Lo vivimos Con todo lo que ocurre Mira los incendios De Petén Las granizadas Cuando se cubrió El volcán de fuego De Bueno Parecía nieve Pero Y bueno Lo que también Como seres humanos Provocamos El ecocidio Del río La Pasión El desastre Del delta Del Motagua El lago de Amatitlán Ahora el de Atitlán El de Izabal O sea Yo creo que es tiempo Ya que tomemos Conciencia de esto Y cabalmente Buscando esa unión Entre la diversidad Étnico-cultural La riqueza humana Que tenemos Estoy trabajando Un proyecto Siempre relacionado Con lo musical Y lo audiovisual Espero que tal vez Para octubre Podamos ya Ya tenerlo terminado Y pues Es para hacer conciencia Y empezar Un movimiento social Que nos ayude A educar A los patojos Claro Y para el 2021 Que es un trabajo académico De hecho ahora estoy Más enfocado Al trabajo académico Estoy desarrollando Proyectos De corte antropológico Para rescatar Todo ese patrimonio Cultural que tenemos Pero no verlo Como algo ajeno Verlo como lo que somos Pues La cultura Es lo que somos Y la idea es Para 2021 Presentar ya Este proyecto Es un proyecto Muy ambicioso Y diría que es Tal vez el proyecto Más ambicioso De mi vida No ambicioso En el sentido De que Ah Voy a ganar dinero Porque no voy a ganar Ni un centavo Sino en función De que es lo que puedo Aportarle A las generaciones Que vienen A los patojos Claro Y referente también Al trabajo que lleva A la investigación Que lleva A la atención Y la concentración Que lleva Nelson Nos queda muy poquito Tiempo ya Y lo que te pido Tú que siempre Estás tan inspirado En transmitir a la gente Las cosas lindas El orgullo por nuestro país Regresar y rescatar Eso que nos hace seres humanos Y que nos hace seres en común Me gustaría que a esta cámara Por favor Allá donde Mayren Te está saludando Nos dé su mensaje A Guatemala Que te queremos tanto Nelson Bueno simplemente Por experiencia propia Les he de decir que La vida es muy corta Y no vale la pena Que nos enfrasquemos En discusiones vacías En causas sin ideales O seguir relacionándonos Con personas Que no nos aportan Sino nos consume la energía Creo que debemos Direccionar nuestro esfuerzo A esos ideales Que nos mueven Y principalmente Enfocado hacia la juventud Yo creo que Los adultos Pues ya hemos hecho Lo que hemos podido Y es obvio Que no hemos podido Hacer las cosas muy bien Sin embargo yo confío En los jóvenes Ustedes patojos Ustedes tienen en sus manos Nuestro país Ustedes son la generación De cambio En lo que ustedes hagan Allí Es a donde vamos a poder Empujar nuestro país Hacia adelante Porque saben una cosa Este país Nuestro país Es nuestra casa Nuestro hogar Nuestra tierra Nuestra Guatemala Siempre para adelante Con actitud positiva Entusiasmo por la vida Y mucho optimismo Y Nelson dice Cuando termina su programa Generalmente Así es Pies al suelo Y ojos al cielo Qué lindo Nelson Leal Hoy con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Te quiero mucho Igual mamá Te quiero mucho Bueno desde aquí De verdad Nuestro cariño Admiración Respeto Y agradecimiento Por todo lo que haces Por Guatemala Qué lindo de verdad Que estés bien Que estés con energía Y con tantas cosas lindas Para darnos Una vistita rápida A cómo va Pablo Piloña Con la caricatura Ya después te quedas Nelson tú Poniéndole el colorcito Todavía falta Porque usted sabe Es un profesional Y ahí va Ahí va con la caricatura Gracias Pablo De verdad Por estar con nosotros Muchas gracias Gracias Otro aplauso para Nelson Leal Y así despedimos esta noche Gracias por acompañarnos Gracias Titi Bendiciones Guatevisión presentó Y así despedimos esta noche Y así despedimos esta noche